Y con esta saludamos a la familia Lara Para toda la raza carnavalera, primo, reciban saludos de sus amigos Jaguar de la Sierra Para toda la raza carnavalera, primo, reciban saludos de sus amigos ¡Hora, compa! ¡Cheque! ¡Hora, compa! ¡Hora, compa! ¡Panchito Yáñez! Para Juanito, de su carnal, Toño Y vamos a darle, compadrito, que suenen estos botincitos ¡Hoo, ju, 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 ju! Para mi culpa, Rafita ¡Ahí nomás! ¿Y cómo suena, cómo suena? ¿Y cómo suena?